Muy buenas noches para todos. Les invito a ponerse de pie a que iniciemos esta asamblea de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantemos con alegría. Alábalo, alábalo que Él vive. Jesús es carismático. Jesús es carismático. Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del agua Y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del agua Y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Jesús resucitado Alábalo que Él vive Jesús resucitado Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive Oh, hay que nacer del agua Y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Dan un grito de júbilo Saltando, hermano, saltando Saltando, hermano, saldando Saltando, hermano, saldando Como cordero de la maná Saltando, hermano, saltando Saltando, hermano, saltando Saltando, hermano, saltando Como cordero de la maná Así, así, así Pero así, así, así Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve Pero qué lindo se ve Pero qué chévere se ve Maravilloso se ve Y dando una media vuelta La vuelta de la victoria Y dando una media vuelta La vuelta de la victoria Así, así, así Pero así, así, así Pero qué chévere se ve Maravilloso se ve Pero qué lindo se ve Maravilloso se ve Cuando me pico de júbilo Muy bien Les invito a que se sienten Seguimos preparándonos Te invito a que cierres tus ojos A que abras tus manos Y de manera especial A que abras el corazón Abrir el corazón Como muchas veces lo he explicado Consiste en tener disposición plena A dejar que Dios se mueva en ti Con libertad total Para ayudarnos A alcanzar esa sensibilidad Que necesitamos Esa conciencia de la presencia De Dios en medio de nosotros Entonemos un cántico de alabanza Llegaste de mañana un día Cuando la vida me empezaba A sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito verte No necesito verte ahora Ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se malgitó Y me convencí Que nada importa En esta vida Si tú no estás Si tú no estás Junto a mí Ven Ven Te necesito para que le des sentido Amado mío A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Dilo con tu voz Ven Te necesito para que le des sentido A este corazón A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Las sombras de la noche vienen Y estoy cansado de vagar Lejos de ti Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti desee Se marchitó Y me convencí Que nada importa En esta vida Que nada importa En la vida Si tú Señor No estás Junto a mí Si tú no estás Junto a mí Levanta tu mano Llámalo Ven Te necesito para que le des sentido A este corazón Dilo con tu voz A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Llámalo más fuerte Ven Te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es Si no es contigo Gracias Jesús Gracias Señor Por darnos esta nueva oportunidad De estar En tu presencia Te suplicamos que sigas Derramando el Espíritu Santo Envíalo a nosotros Que le abrimos Plenamente el corazón Para recibirlo En tu nombre Y nosotros cantando Lo invitamos a entrar Te necesito hoy Más cerca de mí Que nunca Espíritu Santo Espíritu Santo Necesitado estoy De tu presencia Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Ven sobre mí Santo Espíritu De Dios Apoderate Llena todo mi ser Con tu presencia Desciende hoy Tu poder Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven y llena Cada corazón Cada corazón Cada corazón Aquí estamos Necesitado De tu presencia Necesitamos Una vez más Tu doble Tu doble Unción Aquí estamos Con el corazón De par en par Aquí estamos Queremos Recibir Recibir Una doble porción De tu santo Espíritu Ven y derramar Ven y derramar Una doble porción De tu santo Espíritu Ven y derramar 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 Ven Espíritu Santo Ven sobre este lugar Y ven sobre todos los hogares Desde donde hay hermanos En comunión con nosotros A través de la internet O de la radio Ven sobre todos nosotros Espíritu Santo Que todos poniéndonos de pie Te recibimos Con un corazón Totalmente abierto Para que obres en nosotros Como realmente Tú quieres hacerlo Ven Espíritu Santo Ven Ven inunda Nuestras vidas de ti Sacianos Ven Espíritu Santo Que todos Aquí y allá Experimenten Tu poder Tu fuerza Tu fuerza renovadora Ven penetra En lo más profundo De nuestra alma Como río en crecida Fluye por todo nuestro ser Ven Y glorifica a Jesús Y al Padre Desde nuestro interior Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo En el nombre de Jesús Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Lléname Señor De tu preciosa Unción Ven Espíritu Ven Espíritu Lléname Señor Con tu preciosa Unción Purifícame Purifícame Lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Purifícame Purifícame Lávame Renuévame Renuévame Restáurame Señor Te quiero Te quiero Conocer Entra en todo nuestro ser Y transforma todo lo que En nuestro interior Necesita ser transformado por ti Que sintamos Ese cambio en nuestras vidas Ven Espíritu Santo Quiero mis hermanos Que Toquen a los que están al lado En la espalda En el hombro Para interceder por ellos Basta que una persona Lo haga Se conecte contigo Para que no estén en una posición Incómoda En este momento Reciban Y comuniquen El Espíritu Santo En el nombre de Jesús Reciban El Espíritu Santo Dios te regala Su presencia Por el Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven por la gloriosa intercesión De nuestra Madre de María Ven por la intercesión De los ángeles De los santos Y por el clamor De toda la iglesia Ven Ven Espíritu Santo Fluye Hacia el interior De estos hermanos Sobre quienes Estamos colocando Nuestras manos Y llénalos De ti Llénalos De tu poder De tu fuerza De tus dones Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Manifiesta Tu gloria Ven Espíritu Santo Fluye Los que tienen El don de lenguas Úsenlo en este momento Usa tu don De lenguas Ven Sigue Sigue orando Que se oiga Que estás alabando Y glorificando En lenguas Bendito sea Dios Adorado Y ensalzado Ahora Ahora y eternamente Ven Espíritu Sigue entrando En cada corazón Entra 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 En cada corazón Inunda Inunda Nuestro En cada corazón No pare Sigue alabando Sigue glorificando Sigue alabando Sigue alabando Gloria y alabanza Adoración Adoración A Dios Santo, santo eres Gloria a ti, gloria y alabanza a ti Gloria, santo, santo eres Sigan, sigan alabando Sigan glorificando En la lengua que les conceda el Espíritu Hacerlo Amado sea el Señor en Dios Gloria y a ti, gracias Jesús Gracias Señor, bendito eres Gracias también Por la compañía De nuestros hermanos Los santos De nuestros amigos Los ángeles Y por la presencia maravillosa De tu madre Que es también la madre de todos nosotros De María A quien le cantamos en este momento Para saludarla ¡Gracias! 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 Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia, sobre aquellos 120 discípulos, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se reunieron para celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta judía, y el Señor aprovechó esa ocasión para derramar el Espíritu Santo, la promesa del Padre como Jesús les venía diciendo. No se alejen de Jerusalén hasta que mi Padre cumpla su promesa, la de enviar el Espíritu Santo. Ayer fue la solenidad, pero yo quiero volver sobre el tema del Espíritu Santo, dada la importancia que tiene. No me cansaré de decirlo. Me van a escuchar toda la vida hablar del Espíritu Santo, porque es la clave del conocimiento de Dios. Dios, muchas veces me han escuchado hacer énfasis en aquella expresión de Jesús de, conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá el otro. Para destacar la importancia de que el Espíritu Santo, pienso que no le hemos dado toda la importancia de nuestra parte a la persona del Espíritu Santo. De hecho, en lo que es la historia de la Iglesia, hubo muchos siglos en que la fe se centró mucho en Jesús crucificado. En Jesús, Jesús crucificado. Si se hablaba del Padre, era para hacer alusión a Cristo. Me refiero en lo que era el trato ordinario en la vida espiritual. O sea, si se hacía alusión al Padre, era para destacar que era el Padre de Jesús. Dios, no había como un vínculo, una relación tan profunda. No se motivaba tanto, excepto en los místicos. En los grandes hombres y mujeres que profundizaron en la vida espiritual, e indiscutiblemente por el mismo Espíritu Santo, llegaron a tener una relación muy especial con el Padre. Y también lo que concierne a la persona del Espíritu Santo, muy tímido, a través de siglos. Todo lo que era tratado sobre el Espíritu Santo, se quedaba muy, muy pobremente. No se hablaba del Espíritu Santo. De hecho, hubo quien escribió por ahí, el Espíritu Santo, el gran desconocido. Y entiendo que esa persona había captado eso también, que el Espíritu Santo no era persona en la que hubiera una mirada así como intensa. Se hacía alusión al Espíritu Santo cuando se hacía alusión a la Santísima Trinidad. Pero no se promovía una relación con el Espíritu Santo. Me refiero a lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. A finales de 1966, 67 por ahí, 68, todos esos tres años, fueron muy importantes para la Iglesia Católica, sobre todo en los Estados Unidos, en Pensilvania más específicamente, cuando grupos católicos hacían contacto con grupos pentecostales, intentando vivir las experiencias que ya ellos estaban viviendo, esa renovación respecto a los carismas. Entonces, atrajo mucho la atención de estos grupos católicos y hubo una manifestación, ese atrevimiento de algunos católicos provocó que hubiera una manifestación también en ellos, en esos grupitos, de lo mismo que se daba entre los pentecostales y cómo esto fue abriendo puertas dentro de la Iglesia Católica para que nosotros viviéramos esa renovación espiritual que ha traído la apertura al Espíritu Santo, que fue propiciada indiscutiblemente por el Concilio Vaticano II. Este concilio, con toda la renovación que trajo sobre la Iglesia, abrió puertas para que el Espíritu Santo se manifestara o nos abriéramos con mayor libertad al Espíritu Santo y Él hiciera lo que tenía que hacer en cada uno de nosotros. La clave para caminar en una verdadera fidelidad a Cristo Jesús es el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas se facilitarían si nosotros abriéramos más el corazón al Espíritu Santo? En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos enteramos de que los apóstoles estaban ocultos por miedo a las autoridades judías y romanas. Se mantenían siempre a puerta cerrada porque temían que en algún momento los buscaran, los encontraran y los enjuiciaran por formar parte del equipo de Jesús. Recuerden que cuando a Jesús lo estaban llevando para crucificarlo, lo estaban llevando para el enjuiciamiento, todo el proceso, a Pedro lo acusaron en tres ocasiones. Este también estaba, y él negó, ¿verdad? Negó a hacer eso, a ser parte del equipo de Jesús. Imagínense ustedes entonces que las autoridades andaban buscando a los que formaban parte del equipo de Jesús y ellos estaban muy asustados y que cuando recibieron el Espíritu Santo todo ese miedo desapareció. Todo ese miedo desapareció. Y de andar ocultos salen muy valientemente a proclamar que Cristo, el que había sido crucificado hace un tiempito atrás, había resucitado. Que había resucitado. Y no solo proclamaban que había resucitado, sino que tuvieron la osadía de hacer una acusación directa a las autoridades de aquel entonces. Pero es un elemento muy especial como evidencia de la manifestación del Espíritu, la pérdida del miedo a anunciar a Cristo. Jesús les anunció que recibirían un poder y que ese poder, desde el Espíritu Santo, los haría testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta en los confines de la tierra. Y efectivamente, desde que recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a anunciar a Cristo, a mostrarse testigos de Cristo Jesús y no temieron morir por Él. Es efecto del Espíritu Santo en el corazón del ser humano. ¿Cómo se simplifica la vida cuando le abrimos el corazón al Espíritu Santo? ¿Cómo ser discípulo de Cristo Jesús no es tan difícil cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros? Me refiero, no tan difícil por lo que concierne al miedo, porque como auténticos discípulos de Cristo, si se diera así en nosotros, estaríamos abocados a enfrentar situaciones muy difíciles, mucha persecución, porque nuestro enemigo, el diablo, y los enemigos de la fe de este mundo no se quedarían con los brazos cruzados. No lo harán. Nos van a perseguir. Todo el que se sienta cuestionado por la verdad te va a perseguir. Va a querer quitarte del medio. Que no se hace un fastidio para ellos que obran el mal y quieren sentirse libre en su manera de obrar. Te perseguirán. La ventaja de tener el Espíritu Santo es que no hay miedo en el corazón. Y uno está dispuesto a morir por Cristo Jesús. De hecho, hasta desea morir por Cristo Jesús cuando el corazón se ha abierto auténticamente al Espíritu Santo. Y no debe uno preocuparse, dice el Señor, por las palabras que tiene que pronunciar. No teman, yo pondré palabras en sus labios. Yo pondré palabras en sus labios. Yo les diré lo que tienen que decir. Cuando hablaba del Espíritu Santo, Él les recordará mis enseñanzas y les revelará mis planes futuros. El Espíritu Santo pondría las palabras de Jesús en nuestros labios para que digamos exactamente lo que debemos decir. Eso es una de las bendiciones de uno tener el Espíritu Santo en el corazón. Que en el momento en que uno tenga que abrir los labios para proclamar a Cristo o para ser instrumento de Cristo ante alguien que necesita de Dios, tus labios se abren con las palabras exactas para esa persona. El Espíritu Santo nos ayuda en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido. Hay quienes se quejan porque cuando abren la Biblia para leer algún texto o leer algún libro de la Biblia tienen dificultades para penetrar en el contenido. Eso no pasaría si tuvieras una apertura real al Espíritu Santo. Hay quienes se quejan y critican a uno y otro sacerdote por la frialdad con que celebran una Eucaristía. Eso no sucedería en ti si tú tuvieras el Espíritu Santo en el corazón porque aún en todo eso que te parece frío el Espíritu Santo te hace ver la gloria de Dios y aún Cristo vivo ahí y eso es obra del Espíritu Santo. Nos cuesta, nos cuesta abrirnos a Él y nuestro enemigo el diablo va a hacer todo lo que le sea posible para bloquear que recibamos el Espíritu Santo. Cuando he propuesto a algunos que saquen un tiempo para a través de oración invocarlo y directamente a eso o sea un tiempo exclusivo para invocar el Espíritu Santo encuentran un montón de trabas de complicaciones y terminan haciendo otras cosas porque nuestro enemigo no quiere que tú abras el corazón al Espíritu Santo porque desde que abres tu corazón realmente al Espíritu Santo Él comienza a perder a alguien más en su vida y eres tú desde que el Espíritu Santo se apodera de ti se va a dar un enamoramiento hacia la persona de Jesús un gran enamoramiento hacia la persona del Padre y a todo lo que es la obra de Jesús un gran celo por la iglesia decía San Agustín hablando sobre el grado en que se puede tener el Espíritu Santo Él para ayudarnos a hacer un discernimiento preguntaba ¿en qué grado tú tienes el Espíritu Santo? y la respuesta que Él mismo daba era en el grado en que tú amas la iglesia ¿en qué grado tú tienes el Espíritu Santo? en el mismo grado en que tú amas la iglesia ¿por qué? porque la iglesia es la obra de Cristo Jesús y el Espíritu Santo siempre nos moverá a preocuparnos por la iglesia es Él que la sostiene y la conduce y tratará de ponernos siempre en cohesión con toda la iglesia en comunión con toda la iglesia es Él el que se encarga de eso nos une a todos cuando tú le abres el corazón al Espíritu Santo entras en comunión con todos los hermanos aunque estén al otro lado del mundo estás conectado conectada a ellos por el Espíritu Santo y muchas veces esas oraciones que has hecho pidiendo algo son respondidas porque esos hermanos del otro lado del mundo están orando por todos nosotros para que recibamos lo que tenemos que recibir y eso es obra del Espíritu Santo hay que abrir el corazón y no perder el tiempo en este sentido porque están pasando los días y los días que se van no son recuperables esto lo he dicho una y otra vez ni puedes enmendar uno de esos días con los días siguientes respecto a recibir el Espíritu Santo porque cada día que se te ha dado es cada día y es exclusivo y no puede hacer en este día lo que estaba supuesto supuesta hacer en el día de ayer por más que te esfuerces solo llegarás a hacer en este día lo que tú podías hacer en este día debes preocuparte por invocarlo y toda tu vida cambiará y no solo tu vida sino que la vida de los tuyos de tu familia cambiará también y todos quedarán bajo la protección de Dios en atención a ti que te abriste al Espíritu Santo y que está siendo conducido conducida por él ponlo todo por el Espíritu Santo en las manos de Dios y no perderás nada ganarás siempre Dios quiere darte su presencia por la persona del Espíritu Santo y quiero decirles hacer énfasis en que es la persona del Espíritu Santo es decir no es Jesús ni es el Padre ni es una energía positiva ni un poder es una persona que indiscutiblemente tiene poder infinito por ser Dios es una persona no es una energía positiva digo esto por lo que dan testimonio diciendo cuando tenía mis manos levantadas sentí que una energía positiva entró por mí como se me sube la adrenalina a la cabeza cuanta ignorancia sería bueno mandarlo para el oriente para la China para allá para Japón para la India para todos esos países donde tienen religiones milenarias y se habla mucho de la energía positiva para que usted se sienta bien allá con la energía de ellos porque aquí tenemos a Dios tenemos al Espíritu Santo que es una persona ahí no hay asunto de energía positiva negativa es Dios es Dios principio de todo la medida de todo no entra bajo ninguna calificación solo es Dios y nosotros somos criaturas todos hemos salido de la mano amorosa de Dios creados por él para su gloria porque existimos para la gloria de Dios y eso lo vamos a entender solo cuando el Espíritu Santo inunde nuestro corazón dejarlo inundar nuestro corazón dejarlo abrazarte inundarte para que tú logres conocer a Dios como es porque quien revela verdaderamente a Dios es el Espíritu Santo y lo que te revele lo que tú veas solo es para disfrutarlo porque no lo vas a entender jamás Dios es un misterio insondable y en nuestra infinita pequeñez frente a él jamás le abarcaremos jamás pero si estamos para disfrutarlo para gozar a Dios para sumergirnos en su misterio y deleitarnos en él y eso solo es posible por el Espíritu Santo y experimentar su amor solo es posible por el Espíritu Santo todo lo que concierne a Dios lo vas a vivir solo por la presencia del Espíritu Santo en tu corazón comienza ya a invocarlo de hecho comenzaremos en esta noche a invocarlo ustedes que están en otras partes del mundo probablemente sea en media mañana comienzo de la mañana para ti para otros medianoche madrugada para otros en este momento me escuchas y te digo que vamos a invocar el Espíritu Santo para que se derrame sobre tu vida pero es solo punto de partida esta es una motivación el propósito es que todos los días tú desafíes las fuerzas del mal e invóques el Espíritu Santo para que toda tu vida se llene del poder y la gloria de Dios eso va a suceder en ti y verás los cambios profundos y donde quiera que tú pises ese lugar donde tú pises quedará santificado por aquel que santifica que es el Espíritu Santo ese es el propósito cuando San Patricio pisó lo que hoy es Irlanda cuando él clavó su callado el bastón con que entró aquella tierra los que le acompañaban vieron serpientes salir de la tierra y volver como huir los demonios habitaban aquella tierra y como cuando San Patricio pisó allí comenzó la santidad en aquel lugar hoy Irlanda es una nación verdaderamente cristiana gracias a San Patricio y aman a San Patricio tuve la experiencia de estar en lugares desde muchos irlandeses y como celebran el día de San Patricio su patrono como cada persona que se ha llenado de Dios cuando pisa un lugar lo santifica lo santifica pero porque porque están llenas del Espíritu Santo que es el santificador la misión primera del Espíritu Santo es santificar santificar para eso fue enviado para santificar con todo lo que eso implica el santificarse con todo lo que eso implica con todos los pasos que hay que dar esa es la obra del Espíritu Santo santificar la humanidad para ponerla a los pies del Señor todos ustedes y yo debemos preocuparnos por recibir el Espíritu Santo y te aseguro mira tus problemas de salud comenzarán a desaparecer tus problemas familiares desaparecerán tus problemas matrimoniales desaparecerán tus problemas económicos se van a disminuir a un grado impresionante porque siempre tendremos carencia de una cosa o de la otra pero cuando digo que tus problemas de salud desaparecerán no significa que no te vas a enfermar sino que eso no será un problema para ti porque tu corazón va a estar enfocado en algo mucho más grande mucho más especial no estarás ahí como asustado asustada por una pequeña enfermedad quienes se asustan quienes andan angustiados con eso aquellos que están lejos de Cristo Jesús cuando una persona ha conocido a Cristo que le importan las enfermedades los problemas acá allá todo es nada se torna nada porque uno sabe que uno es peregrino en este mundo y que todo eso pasará y al final vendrá la gloria para aquellos que han perseverado en Cristo Jesús eso es importante que lo sepan no hay que tenerle miedo a nada permanentemente he hecho alusión a ese poema de Santa Teresa el vivo sin vivir en mí porque eso es lo que uno exclama cuando uno ha entrado en una verdadera comunión con Dios y uno descubre que más que querer estar aquí ya uno debería partir para experimentar por completo la gloria de Dios no se aferren a nada ábranse al Espíritu Santo y ustedes verán la aventura maravillosa que van a vivir porque los que nacen del Espíritu son como el viento dice Jesús que nadie sabe de donde viene ni a donde va los que nacen del Espíritu una aventura maravillosa estás ahí en un trabajo que te parece bueno pero el Señor te mueve para algo que aunque no te parezca bueno tiene un propósito mucho mayor mucho más grande porque hay algo que Él está realizando en su manera misteriosa de orar que redundará en un beneficio mucho mayor para ti y Él te hace esperar y el Espíritu Santo te da esa paciencia esa ecuanimidad esa serenidad para acoger la voluntad de Dios en todo momento invoquen el Espíritu Santo lo haremos en esta noche pero mañana y pasado mañana y tras pasado mañana y todos los días deberás arrodillarte en cualquier lugar levantar tus brazos y decirle ven Espíritu Santo sobre mí e insistirle una y otra vez y vas a amar intensamente a Cristo y al Padre porque no será posible que no lo hagas no será posible después que recibes el Espíritu Santo te vas a pegar a Cristo como lo que es lo más grande y extraordinario que le puede suceder a un ser humano y amarás a tus hermanos sin importar la condición económica el color de la piel sin importar nada porque el Espíritu Santo te hace ver en cada ser humano a un hermano tuyo a una hermana tuya eso es lo hermoso de lo que es la iglesia que somos una sola familia porque el Espíritu Santo cuando se apodera de nuestro corazón nos hace ver que eso somos una familia con un solo Padre en el cielo también con una Madre espiritual que nos dio a María que Dios nos conceda la gracia de recibir intensamente la presencia del Espíritu y que esa presencia permanezca en nosotros por nuestra oración diaria para que podamos vivir siempre en la gloria de Dios Amén y tenemos un cántico que nos prepare para orar Música Música Ven Espíritu de Dios sobre mí. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí, sobre mí. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Sé que pronto llegarás a inundarnos con tu luz. Pongo mi vida en tus manos y mi ser. Ven Espíritu de Dios sobre mí, sobre mí. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Me abro a tu presencia. Mi presencia cambiará mi corazón. Mi presencia, cambiarás mi corazón. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a abrirle todo el corazón al Espíritu Santo. Todo lo demás te vendrá por añadidura. Centraremos nuestra oración en invocarle. en pedirle que se manifieste en ti, en mí y en todos ven Espíritu Santo ven en el nombre de Jesús ven, fluye en nuestras vidas ven, apodérate de cada persona que en este momento me escucha aquí y allá ven Espíritu Santo tal como Cristo te ha prometido para nosotros ven Espíritu Santo porque nuestras vidas te necesitan irremediablemente pero también felizmente por la alegría y el gozo que tú traes a nuestro corazón ven, ven Espíritu Santo inúndalo todo, ven como lluvia que empapa ven sobre todos nosotros ven Espíritu Santo que la gloria de Dios por tu presencia en nosotros se cierna sobre este lugar inunde todo este lugar reciban el Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús recibe el Espíritu Santo se lleno, llena del Espíritu Santo recibe el Espíritu Santo reciban el Espíritu Santo está fluyendo Dios lo está derramando en tu vida recibe el Espíritu Santo ven Espíritu Santo seguimos cantando mientras desciende el Espíritu Santo Díselo Díselo Dios lo está derramando en tu vida ven, ven, ven Espíritu Santo ven sobre todos ven Dios lo está derramando en tu vida ven sobre todo este lugar ven sobre todo este lugar Dios lo está derramando en tu vida deja que entre en ti Él está aquí inundando todo este lugar está en tu hogar déjale entrar en ti en tu corazón ahí es donde quiere llegar a tu corazón por eso déjale entrar en este momento solo solo escucha la oración mientras la hago invocándole para que entre en tu interior Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús te suplico que entres a lo más profundo del corazón de cada persona que me escucha entra ahí apodérate de lo más íntimo de cada uno de ellos entra Espíritu Santo que todos experimenten tu fuerza tu poder ven a quebrantar estos corazones que tú mismo congregaste ante la presencia de Cristo y del Padre ven a quebrantar estos corazones ven Espíritu Santo a santificarlos penetra en las profundidades de cada uno ven a tomar todo lo que somos ven Espíritu Santo a iluminar todo nuestro interior toca quebranta impacta nuestro mundo interior apodérate inúndanos de ti ven Espíritu Santo que todos te experimenten en este momento déjate sentir fluye manifiesta tu poder tu fuerza renovadora dale gloria a Jesús dale gloria al Padre tocando lo más profundo de cada uno de nosotros entra en estos corazones entra Espíritu Santo está bajando está fluyendo está entrando en ustedes el Espíritu de la verdad el Espíritu de verdadero conocimiento de Dios porque Dios mismo recibe 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 el Espíritu Santo está fluyendo está entrando a ti se está apoderando de todos nosotros poco a poco en la medida en que ese permiso tuyo crece por medio de la oración Él va entrando en ti todos estamos siendo inundados del poder del Espíritu Santo recibe el Espíritu Santo recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús ven ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo quiero que toques con delicadeza lo que está a tu lado extiende tu mano tócalo en el hombro o en la espalda basta que uno lo haga recibe 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 el Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús recibelo Dios te está tocando en este momento su presencia es grande gloriosa como está entrando en ti el Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo toca toca lo profundo fluye llena llena ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven toca ven ven y derrámate ven y apodérate Espíritu Santo ven y derrámate ven y apodérate Espíritu 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 llame al más fuerte ven y derrámate y apodérate y apodérate Espíritu Espíritu ven y derrámate ven y apodérate Espíritu Espíritu y apodérate ven y apodérate Espíritu ven y apodérate Espíritu ven y apodérate Espíritu y apodérate y apodérate ven y apodérate ven y apodérate Espíritu ven y apodérate Espíritu y apodérate Y derrámate, levanta tu mano, llámalo, ve, y derrámate, ve, y apodérate, que se oye en el firmamento, Espíritu Santo, di lo más fuerte, ve. Espíritu Santo, tan solo ve, tan solo ve, tan solo ve, y derrámate, y derrámate, tan solo ve. Tan solo ve, tan solo ve, y derrámate, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, todos los que tienen el don de orar en lengua, úsenlo en este momento. Que se oiga con pasión, con amor por Cristo. Que el Espíritu Santo estará fluyendo con más intensidad, aquí y allá. Que el Espíritu Santo estará fluyendo con más intensidad, aquí y allá. Que el Espíritu Santo estará fluyendo con más intensidad, aquí y allá. Que el Espíritu Santo estará fluyendo con más intensidad, aquí y allá. Sigue, sigue orando, sigue orando en lengua. Que el Espíritu Santo estará fluyendo con más intensidad, aquí y allá. Que el Espíritu Santo estará fluyendo con más intensidad, aquí y allá. Que el Espíritu Santo estará fluyendo con más intensidad, aquí y allá. Que el Espíritu Santo estará fluyendo con más intensidad, aquí y allá. Que el Espíritu Santo estará fluyendo bondad. Bendito sea Dios. Que el Espíritu Santo estará fluyendo con más intensidad, aquí y allá. Quiero pedirles un momento de silencio total, de la música, de la alabanza, de todo. Solo abran sus brazos. Si quiere elevarlos puede hacerlo hasta que te canses. Puede bajarlos con libertad a la altura en que no te canses. Y recibe lo que Dios en este momento te regala. Recibe mayor efusión del Espíritu Santo. Aquí y allá, en el nombre de Cristo Jesús, recibe una manifestación gloriosa del Espíritu Santo en este momento. Una bendición de lo alto. El Dios que se compadece de ti. El Dios que te ama con amor eterno e incondicional. Que viene a morar en ti, a habitar en ti. Por la presencia del Espíritu Santo. Recibelo en este momento. Se lleno, se llena del poder del Espíritu Santo. Que toda tu vida sea transformada en este momento. Por la fuerza del Espíritu Santo. Ven, ven, ven Espíritu Santo. Sigue calando en las profundidades de nuestro ser. Ven, Espíritu Santo. Ven, conforme a la promesa de Cristo. Ven, Espíritu Santo. Que se sienta tu gloria, tu fuerza, obrando en nuestro interior. Señor, recibe el Espíritu Santo. Y por esta presencia gloriosa del Espíritu Santo. Se han rotas tus cadenas. Se abran las puertas que el mal cerró. Y se ha restaurado tu cuerpo. Es decir, recibe sanación física. En el nombre de Cristo Jesús. Por esta presencia majestuosa del Espíritu Santo. Que llena toda tu vida. Recibe el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Recibe el Espíritu Santo. Y recibe todo lo que Cristo ha decidido darte por medio de esta asamblea. Recibe. Recibe, recibe el toque de Dios. Recibe el toque del Espíritu Santo. Recibe, recibe la fuerza de su presencia. Recibe. En el nombre de Cristo Jesús. Recibe los dones. Recibe las gracias. Recibe los carismas que Dios ha querido darte, ha querido regalarte. Para que puedas servirle mucho mejor. Recibe en este momento. Levanta tus brazos bien en alto. Si lo bajaste en algún momento. Y recibe los dones. Recibe los carismas del Espíritu. Para servir mejor a Dios. Recibelo. En el nombre de Cristo Jesús. Regalo de Dios para ti en este momento. Que te dota de poder para servirle. Con autoridad, con eficacia. Bendito y alabado sea Dios. Alábale conmigo. Bendito y alabado sea Dios. Gloria. Gloria, gloria y alabanza. Santo eres. Recibe. Recibe lo que Dios te regala hoy. Santo es el gloria. Alabanza. Santo. Santo es el Señor. Bendito es el adorado. Y ensalzado ahora. Y eternamente. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, mi Dios. Vamos a sentarnos y a cantar un cántico de acción de gracias. Cantamos un cántico dando gracias a Dios. Por lo generoso que es con nosotros. Por lo desbordado y maravilloso que es con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Hoy te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Señor, Jesús. Te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, mi Dios. Amén. Amén. Vamos a disponer de un micrófono para dar gracias a Dios. Es importante que lo hagas, pero de manera breve. Sí, amado mío, Señor mío y Dios mío, ¿qué más tengo que darte la gracias? Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Gracias, Padre Darío, porque Dios pone en su labio las palabras que necesitamos. Gracias, Señor. Muchas gracias, bendito y alabado sea el Señor. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Yo quiero dar gracias a Dios, porque como dijo el Padre, Él se desborda con nosotros. Dios, conmigo en especial, yo he recibido del Señor tantos detalles durante el tiempo que he estado en esta comunidad. Dios, Señor, yo no me quiero sentir así, ni iba a venir, vine de la oficina, llegué lo que nunca a las ocho y cinco. Y yo me sentía tan mal. Yo digo, porque yo tengo que ir a un psicólogo, si contigo me basta, Señor, si tú eres lo más grande y yo con tu amor lo tengo todo. Y si yo me siento físicamente mal, si estoy enferma, con taquicardia, ¿qué importa que me muera, Señor, si yo voy a estar contigo? Y el Señor mandó a la hermana Yudia que me abrazara y me dijera que me amaba, que Él estaba conmigo, Señor. Tú eres tan maravilloso y tan grandioso y estás aquí con todos nosotros, bendito y alabado Señor. Alabado sea gloria a ti, gracias, Jesús. Gracias, Señor, mi Dios. Buenas noches. Gracias, Señor, por amarme, por amarme tanto, por manifestar de manera tan gloriosa en esta asamblea tu amor infinito por mí. Me tocaste muy profundo el corazón, me complaciste hoy, te doy gracias, Señor, te amo, bendito sea, Señor. Alabado sea gloria a ti, gracias, Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor, cuántas cosas has hecho conmigo esta noche. Mi cuerpo se ha contorsionado. He sentido tu presencia, Señor, hasta en mi pelo, Señor, en mis piernas desde que empezó la asamblea. Gracias, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Alabado sea gloria a ti, gracias, Jesús. Gracias, Señor, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por esta noche, Señor, por esta alabanza, mi Dios, por este día tan especial. Gracias, Señor, porque tú te manifestaste grandemente en mi vida. Gracias, mi Dios. Gracias, bendito sea gloria a ti, gracias, Jesús. Yo quiero darte gracias, Señor, por tu presencia, por tu poder, por tu unción. Darte gracias, Señor, porque me ha hecho consciente del instrumento que soy para ti, Señor. Y, Señor, gracias, porque hoy me ha hecho más consciente de que sierva inútil soy, mi Señor. Y que tu mano me pongo para que tú hagas de mí, Señor, lo que tú quieras, donde tú quieras y cuando tú quieras, Señor. Por eso yo te quiero dar gracias en esta noche, Señor. Gracias, bendito. Por tanto amor derramado en mi vida, Señor, gracias. Gloria a ti, gracias, Señor. Alabado sea mi Señor y mi Dios. Gracias, Jesús. Vamos a pasar a los testimonios que nos llegan a través de la internet. Iniciamos con Alicia desde Manitoba, Canadá. Gracias, Señor Todopoderoso. Gracias, Jesús. Gracias al Espíritu Santo. Bendito seas por siempre, Dios. Tempidad y misericordia de todo el mundo. Pido por el Padre Darío y su comunidad. Damos gracias al Señor. Bendito sea, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gloria a Cristo, Jesús. Tenemos a Ernesto Castro desde California, Estados Unidos. Dios, doy muchas gracias a Dios por esta tarde maravillosa, llena del Espíritu Santo. Sé que me estremeció por medio de esta oración. Su prédica me hizo recordar y regresarme a ese primer encuentro que tuve con el Espíritu Santo. Por medio de usted, Padre Darío, cuando por primera vez usted vino a California y que a partir de ahí es lo único que me satisface, alegra, alimenta mi alma y me impulsa para servirle como Él lo espera de mí y de mi esposa. Padre Darío, que el Espíritu Santo le siga usando para seguir extendiendo el reino de Dios. Bendito y alabado seas. Alabado sea, gloria a ti. Alabado sea el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendito sea. Gracias. Tenemos a Sergio Torres Estrada desde Delicias, Chihuahua, México. Hace unos meses a mi hermana le detectaron cáncer en el estómago. Puse todo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Para la gloria de Dios, en ese transcurso de escuchar estas oraciones de lunes y de viernes, el cáncer ha desaparecido. Alabado sea Jesús. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Después, a los quince días, mi primo me habla y me dice que le detectaron cáncer. Otra vez pongo todo en la mano de nuestro Señor. Nos seguimos conectando el lunes y viernes. Entonces, este mismo día le dan el resultado y para la gloria de Dios, no tiene nada. Alabado sea, gloria a ti. Gracias, Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado. Tenemos a Mercedes aquí en Santo Domingo, en nuestro país. Amado Dios, concédeme una apertura real en mi corazón hacia el Espíritu Santo. Quiero levantarme y acostarme contigo dentro de mí. Enamorarme cada día más de ti. Pongo mi vida en tus manos. Sé tú mi guía, Espíritu Santo. No quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero y anhelo que Dios haga su voluntad en mí. Me entrego por completo a ti. Haz de mí lo que te plazca. Bendito y alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a ti. Gloria a ti. Gracias. Gracias, Señor. Llega desde Asunción, en Paraguay, América del Sur. Nos llega anónimo. Nos dice quién es. Dice, Padre, gracias. Solo sé que debía oír esta noche esta oración, ya que desde la tarde me hiciste sentir tu presencia. Alabado y bendecido sea el Señor. Gloria a ti. Alabado sea santo eres. Gloria a ti. Santo eres. Gracias, Señor. Desde Santo Domingo nos escribe Víctor Jusino. Gracias, Señor, por permitirme escuchar estas oraciones mediante esta asamblea. Regalarme la presencia del Espíritu Santo. Te doy gracias por tu amor y gran misericordia. Bendito sea el Señor. Alabado sea gloria a ti. Gracias, Jesús. Santo eres, Señor. Nos llega desde Caracas, Venezuela. Rosa de Jesús. Dios dice, quiero alabar a Dios en esta noche por permitirme hoy sentir su presencia majestuosa. Te doy gracias a ti, Espíritu Santo, por tu presencia en mi hogar, en mi corazón, por todo lo que derramas en mí cada día. Te alabo por tu amor. Sé que tú estás santificando mi hogar. No hay palabras para agradecerte. Te amo, Señor. Señor, solo tú sabes lo que quieres hacer de mí. Te alabo, te bendigo. Te glorifico, mi Dios. Gracias por tu presencia en mi vida. Bendito sea el Señor y alabado sea gloria a ti. Gracias, Jesús. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Desde Miami, la Florida, los Estados Unidos, lo envía Karina. Dice, bendito y alabado seas por tus gracias recibidas. Bendiciones y gloria a ti y a la Madre. Cúbrenos con tu santo manto virginal. Amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea gloria a ti. Gracias, Jesús. Nos llega desde Tunja, en Colombia, Elías de Jesús y María. Lo envían. Doy gracias a Dios porque a través de esta comunidad de oración dirigida por el Espíritu Santo, hemos recibido grandes gracias y maravillas sobre por lo cual hemos conocido a Dios y nos hemos acercado más a Él por esta comunidad porque antes no le conocíamos como ahora. Dios, en su infinita bondad, siga bendiciendo a esta comunidad. Lo bendiga a usted, Padre Darío, y a todos los servidores que le ayudan. Amén. Damos gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea, Señor. Gloria a ti. Gracias. Jesús. Alejandro Romero, desde Ciudad México. Doy gracias a Dios, nuestro Padre, por su amor y su misericordia. Pude experimentar la presencia del Espíritu Santo por medio de esta oración. Y particularmente, cuando el Padre Darío pidió el silencio, experimenté un calor muy fuerte que me hizo sudar. Todavía no me pasa ese calor. Bendito y alabado Dios. Alabado sea, gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea. Bendito sea. Gracias, Jesús. Nos llegan desde Argentina. Esto es en Ciudadela. Claudio María López. Un millón de gracias, Señor, por permitirme sentir tu gloriosa presencia, tu Santo Espíritu Sanador. Gracias, Señor, gracias infinita por tu siervo ungido, el Padre Darío y la bendita comunidad. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bendito sea, gloria a ti, Jesús. Vamos a escuchar tres testimonios más para concluir. Amén. Alberto, en vías de ese Santo Domingo, República Dominicana, aquí en nuestro país. Espíritu Santo, llérame por completo de ti. Embriaga todo mi ser, que dulce sentirte en esta vida. No hay dinero, familia, empresa, trabajo, casa que dé el gozo, la felicidad, la alegría que solo tú das cuando entras en nuestros corazones. Espíritu Santo, nada, absolutamente nada se compara con la dulzura de estar en tu presencia cuando nos dejamos impactar por ti. Amén. Te amo, Espíritu Santo. Alabado sea, Jesús. Gloria a ti. Y no quiero que camines conmigo a mi lado, sino dentro de mí, en mi corazón, apodérate de mí, Espíritu Santo. Alabado sea, Jesús. Gloria a ti. Tenemos este que nos llegó de Buenos Aires, lo envía Irene Mabel desde Argentina. Gracias a ti todo el honor y toda la gloria por tu gran manifestación, por tu presencia. Yo sé que tú me usarás como un instrumento tuyo porque me amas. Gracias al Padre Ben Cosme. Ruego por la paz del mundo. Bendito sea. Amén. Alabado sea, Jesús. Gloria a ti. Gracias, Señor. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Corazón de Jesús. Corazón de Jesús. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Amén. 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 Tú eres nuestro único Dios. Tú eres nuestro salvador. A ti el honor y la gloria. Tú eres nuestro único Dios. Tú eres nuestro salvador. A ti el honor y la gloria. Dios. Yo te alabo. Yo te alabo. Con toda la fuerza. De mi corazón. Yo te alabo. Mi Cristo. Yo te alabo. Con toda la fuerza. De mi corazón. Tú eres nuestro único Dios Tú eres nuestro Salvador A ti el honor y la gloria Tú eres nuestro único Dios Tú eres nuestro Salvador A ti el honor y la gloria Yo te alabo mi Cristo, yo te alabo Con toda la fuerza de mi corazón Yo te alabo mi Cristo, yo te alabo Con toda la fuerza de mi corazón Tú eres nuestro único Dios Tú eres nuestro Salvador A ti el honor y la gloria Tú eres nuestro único Dios Tú eres nuestro Salvador A ti el honor y la gloria ¡Gracias! ¡Gracias!